Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es este padecimiento, que a veces es muy raro, pero que sin embargo podemos toparnos con él y hay que resolverlo. El padecimiento de hoy es insulinoma. Insulinoma es un tumor en el páncreas que baja los niveles de glucosa, que baja los niveles de azúcar en sangre. Un tumor, un abultamiento, un quiste. Bueno, un insulinoma también, entonces se conoce como tumor en el páncreas que baja el azúcar. Decíamos que es un tumor raro. Por lo general es benigno. Bueno, no siempre. Por lo general, nada más. Puede ser un 90% que sea benigno de todos los tumores que se presenten. Bueno, se desarrolla este tumor en las células productoras de insulina del páncreas. Cuando se presenta este tumor en ese sitio, en las células productoras de insulina del páncreas, se libera insulina de forma excesiva. O sea, el tumor libera insulina de forma excesiva. Lo cual va a provocar niveles bajos de glucosa en la sangre. O sea, va a provocar hipoglucemia. Y lo va a provocar de manera persistente. Entre los síntomas principales se encuentran episodios de sudoración, temblores, confusión, visión borrosa también, mareos. Y en casos graves, pérdidas de conciencia o también convulsiones. Y esto debido a la baja de niveles de glucosa o a la baja de niveles de azúcar en sangre. Pero luego que tenemos presencia de más síntomas, vayamos más al detalle. Los síntomas y signos del insulina o tumor en el páncreas que baja el azúcar, están relacionados principalmente con los efectos de la hipoglucemia recurrente. Eso se debe al exceso de insulina provocado por el tumor. Los síntomas pueden incluir sudoración excesiva, aunque con una sensación de calor. Temblor en las manos o en el cuerpo. Palpitaciones también. O sea, latidos rápidos del corazón. Hambre intensa que aparece de repente, mareos o sensación de desmayo, confusión mental o dificultad para concentrarse, irritabilidad o cambios de humor repentinos. La visión se vuelve borrosa o bien hay alteraciones visuales. La persona experimenta una debilidad o fatiga inusual. Ah, sí, le duele la cabeza al paciente. También se presentan síntomas que se le llaman neuroglucopénicos. Sí, porque falta glucosa en el cerebro. Como hay escasez debido a que se presenta esta situación, entonces no llegará suficiente glucosa en el cerebro. Se presentan síntomas tales como una confusión mental intensa, o sea, desorientada a la persona. Eso es confusión mental intensa, una desorientación. Problemas de memoria también se presentan e incluso pueden presentarse episodios de amnesia, o sea, que no recuerde. Somnolencia extrema o bien dificultades para mantenerse alerta, esa es la somnolencia, andar como aletargados, adormecidos. Sufre la persona, el paciente cambios en el comportamiento. Se puede volver muy agresivo o muy ansioso. Y las convulsiones que aparecen en casos de hipoglucemia muy severa, o sea, un bajón de azúcar. Se puede perder la conciencia, incluso un coma en casos extremos. También se presentan síntomas que se denominan adrenérgicos. Eso es por la activación del sistema nervioso simpático en respuesta igual a la hipoglucemia. Entonces pueden aparecer palpitaciones y sensaciones de latidos fuertes en el pecho, como que se desboca, ¿verdad? Siento uno, como que retumba el pecho. Ansiedad o sensación de peligro inminente. Sí, como mortificaciones, como presentimientos. Algo inminente va a suceder y la persona se angustia demasiado. Se presenta en el paciente un temblor intenso o una sensación de nerviosismo. Una sudoración fría, aunque excesiva, ¿eh? O sea, sudor frío y excesivo. En donde principalmente en las palmas de las manos, aunque también en la cara. Experimente el paciente una sensación de hormigueo en las extremidades, hacia manos y pies. Ahí siente hormigueo en la sensación. También se presentan en el paciente que tiene ese tipo de tumor en el páncreas. Hambre intensa y compulsiva. Especialmente por alimentos dulces o con carbohidratos. Por lo mismo, no busca el azúcar. Aumento de peso. Sí, en algunos casos. Debido a la ingestión repetida de alimentos para contrarrestar la hipoglucemia, aumenta de peso. También el paciente presenta síntomas visuales y de equilibrio. O sea, su visión se vuelve borrosa o bien ve doble. Especialmente durante los episodios de hipoglucemia. Tiene dificultad para coordinar movimientos, o sea, para mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque se marea y tiene esa sensación de vértigo. También se presentan síntomas musculares y de fatiga. O sea, es debilidad muscular generalizada. Fatiga extrema. Es un cansancio inusual. Incluso aunque la persona descanse, o sea, después de un descanso adecuado, se siente igual, fatal. Con fatiga extrema. Bueno, ya vimos los síntomas, los signos. Podemos nosotros buscar ahora para elaborar la fórmula. Pero ante la estrategia, pues la estrategia la basamos principalmente en las causas del padecimiento. El insulinoma se origina, vamos a recordar, cuando a las células productoras de insulina en el páncreas se les denomina células beta. Pues desarrollan un crecimiento anormal. A eso se le llama tumor, o sea, se forma un tumor. Este tumor, generalmente benigno, empieza a secretar insulina de manera incontrolada. Incluso cuando los niveles de glucosa en sangre son normales o bajos. Este exceso de insulina, entonces, causa una disminución continua de la glucosa en la sangre. Sí, claro, hipoglucemia. Bueno, las causas exactas aún son ignoradas por la ciencia. Pero bueno, tenemos nosotros que utilizar nuestros recursos para, pues, acercarnos pronto a la solución. Tenemos, por fortuna, plantas antitumorales. Y esas son las que vamos a utilizar principalmente en nuestra formulación. Claro que hay más causas, ¿no? Por ejemplo, mutaciones genéticas esporádicas. Cada vez que sufren las células beta, las células beta del páncreas, pues, tienen alguna alteración, desprogramación. Y ahí es donde se forma un tumor. Puede ser una neoplasia. Si hay una carga agredita, ya tal vez. Pero bueno, tenemos también que atenderlo. No es una sentencia. Podremos utilizar plantas que atiendan, contengan esta situación de manera eficiente. También pueden ser factores hormonales. Desequilibrios hormonales pueden influir en la proliferación de células beta. Y por lo tanto, en la excreción excesiva de insulina. A veces hay un crecimiento celular desregulado. Son alteraciones en el ciclo celular de las células beta. Pueden llevar a un crecimiento descontrolado y la formación de un tumor. Hoy en día se toman en cuenta también los factores ambientales desconocidos como causa. Se agrega, ¿no? Como causa los factores ambientales desconocidos. Porque a veces no están bien identificados ciertos factores ambientales y pueden contribuir al riesgo de mutaciones celulares en el páncreas. En sí, pues es un tumor, ¿no? Tenemos que irlo a atender exactamente como tal. Viendo también las consecuencias. Eso es importante, ¿no? Podemos hacer un resumen, ¿no? De cuáles son las principales causas, ¿no? De un insulina o tumor en el páncreas, creo que está bajando el azúcar en la persona. Está provocando una hipoglucemia. Y vamos a encontrar que generalmente son ambientes radiactivos, ambientes contaminados, ambientes con polución o contaminación. Y también principalmente los detonantes o lo que faltaba, ¿no? Sí, en la miente habrá que buscar que sea más aglutífero. Pero también tenemos que atender prontamente lo que es frenar o desviar los deterioros que causa el padecimiento. Lo primero que causa es una hipoglucemia recurrente. Esa es la principal consecuencia del insulinoma, la hipoglucemia, que es la que está provocando los síntomas como la sudoración excesiva, los temblores, los mareos, la confusión, ansiedad, visión borrosa, debilidad muscular. Y en casos graves, ojalá y no, claro. La pérdida de conciencia o bien coma. Se presenta debido a un deterioro cognitivo. Esos niveles bajos de glucosa afectan la función cerebral. Llevan al paciente a dificultades para concentrarse, o sea, problemas de memoria, confusión mental, incluso alteraciones del comportamiento. Y eso interfiere con su vida diaria. Otra consecuencia, otro deterioro son las arritmias cardíacas. La hipoglucemia severa altera el equilibrio de los electrolitos, lo que aumenta el riesgo de arritmias cardíacas. Por eso es que padece o provoca esta situación palpitaciones, mareos o desmayos. La fatiga crónica. Las personas con insulinomas suelen experimentar fatiga constante. Esto es debido a la fluctuación de los niveles de glucosa en sangre. Y esta fatiga habrá que atenderla pronto, porque puede ser debilitante y puede afectar la capacidad para el diario vivir. Mucho. Y luego se presentan convulsiones. Esto ya es en casos graves, pero se presentan en muchas personas. Es cuando el nivel de glucosa ya bajó demasiado. Entonces las convulsiones pueden ser una consecuencia seria, debido a que falta energía disponible para el cerebro. Se pueden presentar daños neurológicos. Esa hipoglucemia severa y prolongada puede llegar a causar daño cerebral permanente, si es que no se trata adecuadamente. Puede afectar a las del cerebro responsables de las funciones motoras o cognitivas o sensoriales. Y luego hay complicaciones también, tomando en consideración. Complicaciones emocionales y psicológicas. Si es un estrés constante, debido a los episodios de hipoglucemia, por supuesto que eso aumenta el riesgo de trastornos emocionales como la ansiedad, como la depresión. Bien, pues vamos a corte, regresamos y contamos más. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cuando aparece un tumor. ¿En dónde? En el páncreas. Y bueno, hay que atenderlo, ¿no? Urge bastante, entonces habrá también que aparte de estar conteniendo los deterioros o consecuencias, pues también tenemos que ver otros puntos, ¿no? O sea, ¿qué tanto afecta mi estilo de vida, mi salud? Bastante. Debe como consecuencia, por ejemplo, un incremento en el riesgo de las infecciones. La hipoglucemia recurrente puede reducir la función inmunológica. Eso aumenta la vulnerabilidad a infecciones. Además, los tratamientos y la necesidad de intervenciones quirúrgicas puede debilitar el sistema inmunológico. También pues tiene efectos en la calidad de vida, claro. Los pacientes con insulinoma pueden experimentar un deterioro en su calidad de vida, pues debido a los episodios de hipoglucemia que van interfiriendo con las actividades cotidianas, el trabajo, las relaciones sociales. Eso va a generar un sentimiento en el paciente de inseguridad o una ansiedad constante por los episodios de bajada o bajones de azúcar. Puede haber hipertensión. Importante punto, ¿no? En algunos casos, la hipoglucemia recurrente puede alterar los mecanismos de presión sanguínea, lo que genera un aumento de la presión arterial. Como respuesta al estrés que sufre el organismo al tratar de contrarrestar los efectos de la baja glucosa. También la persona sufre de trastornos del sueño. La hipoglucemia puede alterar los patrones de sueño, causando insomnio o un sueño no reparador. El bajo nivel de glucosa puede interrumpir el ciclo del sueño. Eso a su vez incrementa la fatiga durante el día. También puede traer efectos en el sistema nervioso autónomo. La hipoglucemia afecta el sistema nervioso autónomo. Lo que resulta en síntomas como taquicardia, o sea una frecuencia cardíaca acelerada, palpitaciones y sudoración excesiva. Se va perdiendo masa muscular, también es importante. La hipoglucemia crónica puede llevar al cuerpo a descomponer músculo, para tomar de ahí la energía. ¿Sí? Aprovecha. Nos comemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, toma músculo para obtener energía y por lo tanto se pierde músculo, o sea se pierde masa muscular. ¿Hay debilidad entonces? ¿Y también qué? Pues hay menor resistencia física, por supuesto. Es importante el monitoreo frecuente de los niveles de glucosa. Y hay que usar un glucómetro, así se llama. Están monitoreando los niveles de azúcar en sangre, para no llevar sorpresas, ¿no? Para evitar caídas drásticas en la glucosa. Las comidas deben ser frecuentes y balanceadas, ¿eh? No grandes, comidas pequeñas y frecuentes. Comer varias veces al día en intervalos regulares, para evitar periodos largos sin comida que pueden inducir la hipoglucemia. Así mantenemos niveles constantes de glucosa en sangre. Aquí sí se recomienda, ¿no? Una comida rica en proteínas. Incorporar fuentes de proteínas, magras, ya sin grasa, ¿no? Sobre todo de pescado. Legumbres. Semillas tienen proteína, podemos aprovechar. Hay que evitar los azúcares simples. O sea, reducir el consumo de alimentos ricos en azúcares simples, o refinados como cuáles. Los refrescos, los dulces, los productos procesados, pueden causar fluctuaciones rápidas en los niveles de glucosa. Puede ser delicado, puede ser peligroso. En fin, hay que participar también, para resolver con más prontitud, el padecimiento. Si cuando el paciente participa, el tiempo de resolver, el padecimiento se acorta bastante. Bien, está con nosotros Sinue Martínez. Es un experimentado asesor herbolario, especializado en la formulación de fórmulas magistrales y el uso de plantas medicinales. Una profunda comprensión de la medicina tradicional. Sobre todo él combina su conocimiento ancestral con las prácticas contemporáneas para ofrecer soluciones naturales y efectivas. Así que está con nosotros. Vamos a escucharlo a nuestro invitado y va a aportar mucho. Todo lo que dices, mucha sabiduría. Adelante, te escuchamos Sinue. Bien, maestro, agradezco mucho la invitación. Cuando vamos a atender a un órgano en específico, pues también tenemos que buscar en la herbolaria plantas que atiendan a ese órgano en particular, a ese órgano que lo tonifiquen, que lo nutran, que lo regeneren, que lo desinflamen. Tal era ya el conocimiento de las culturas antiguas, de los pueblos originarios, que ellos sabían con precisión qué planta, qué parte de esa planta actuaba en qué órgano del cuerpo humano y de qué manera lo beneficiaba. Porque sabemos que hay muchas plantas que se utilizan para el cerebro, por ejemplo, para los pulmones, para el hígado, pero el conocimiento que se tenía del herbolaria en México era muy profundo. Entonces, se sabía si una planta actuaba sobre el intestino y ya sobre ese mismo, qué acción realizaba. De esa manera, podían atender un órgano de verdad con mucha exactitud. Ahorita que estamos platicando acerca del páncreas, que estamos platicando acerca de una tumoración que se presenta en el páncreas, tenemos que utilizar diferentes acciones. La acción antitumoral, por ejemplo, la acción regeneradora, la acción desinflamante, bueno, puede ser que cada una de esas acciones tenga que ver con una planta en específico. Así lo pensaban ya en la cultura zapoteca, ellos que tienen esa cosmovisión de vivir en armonía con la naturaleza y que gracias a eso la naturaleza iba a proveer salud, no solamente espiritual, mental, sino también salud física al momento de consumir las hojas, las cortezas, los frutos, las raíces. Bueno, pues gracias a ese conocimiento seleccionaron las diferentes plantas que van a actuar sobre el páncreas y ellos ya lo conocían. Ellos ya tenían conocimiento de anatomía, de fisiología, como se hace en la modernidad. Bueno, y entonces realizaban una mezcla, un compuesto herbal. Nosotros decimos una fórmula magistral para atender precisamente el páncreas. Ya se tenía conocimiento de la glucosa en sangre, ya se tenía conocimiento de los diferentes componentes, de los diferentes nutrientes, incluso de toxinas que puedan estar presentes en el torrente sanguíneo. Eran muy estudiados, muy avanzados. Entonces, gracias a eso, realizan un compuesto vegetal que nosotros pues denominamos en honor al pueblo originario el tesapoteco. Y el tesapoteco reúne esas características, esas plantas de poder, esas plantas magníficas para atender al páncreas. Son plantas, sí, antitumorales. Son plantas que nos van a ayudar a reducir el tamaño del tumor y sobre todo a generar célula nueva, a repararlo, porque hay plantas específicas que pueden incluso aumentar la cantidad de célula pancreática para que ese páncreas se regenere. Para que ese páncreas se desinflame, tenemos otras plantas desinflamantes presentes en este mismo compuesto, en este mismo tesapoteco. Entonces, si nosotros utilizamos esta mezcla que ha ido de generación en generación y sobre todo ha sido comprobada, ha sido utilizada para regenerar el páncreas, vamos a tener gran éxito cuando estemos frente a un páncreas dañado. Y no solamente cuando sea alguna tumoración, porque esta mezcla no solamente atiende el páncreas, también atiende el hígado, atiende la vesícula biliar y atiende los intestinos, porque todos ellos trabajan de manera conjunta. Un ejemplo muy claro es cuando en la vesícula biliar tiene un conducto, verdad, común, así se le llama, conducto común, con el páncreas, desahogan ahí, se unen de dos conductos, el que viene de la vesícula, el que viene del páncreas, se hace uno solo y ese conducto común se puede tapar y entonces inflamar al páncreas. Se tapa, ¿por qué? Por lo do biliar, se tapa por algún cálculo, ¿verdad? O también se inflama el hígado, se inflama el páncreas al mismo tiempo cuando estamos hablando de una persona que consume mucho alcohol. En esa situación donde el páncreas se inflama por el alcohol, por la obstrucción del conducto biliar, también podemos utilizar el tesapoteco, tanto para atender el hígado, la vesícula, vaciarla perfectamente los conductos y el mismo páncreas, como el intestino, la constipación intestinal, es un compuesto herbal precisamente para descongestionar los órganos amargos, para desinflamarlos, para tonificarlos, que significa darles fuerza, capacidad de regeneración y entonces poder combatir estos parecimientos. La sugerencia, si usted quiere atender perfectamente al páncreas, al hígado, vesícula e intestinos, sería este conocimiento, esta fórmula magistral que es el tesapoteco. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte. Bien, continuamos. Bien, no se olvide proporcionar un correo electrónico cuando usted solicite su fórmula, para que una vez que su fórmula ya esté elaborada, se la envíe exactamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanza, le llega rápido. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y esta fórmula la colocamos directamente en nuestra página, para que cuando usted visite nuestra página, tenga disponibles las fórmulas. Así, busca su fórmula que usted requiere, que usted necesita y pueda adquirirla en la tienda en línea, para que le llegue prontamente hasta su hogar, con la ventaja de que no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío y puede ser a cualquier parte de la república, directamente hasta su casa. La dirección para que usted visite nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ahora, le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y también de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede comunicarse con nosotros, le recuerdo, a través de ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook con El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. O bien, puede ver los videos en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida México Tenochtitlan antes Puente del Barado. Avenida México Tenochtitlan en el número 42, segundo piso despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres que hay del metro y del largo metro revolución. Anotamos teléfono para informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 También se cuenta con línea de ayuda herbolaria. Cuando se lo pueda salir de casa puede llamar a línea de ayuda herbolaria vía telefónica. Elaboran las fórmulas que usted requiera para usted y para los suyos. También le puede enviar el producto hasta su domicilio. El teléfono que hay que marcar anotemos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Tienda en el Zahuarcoyot Estado de México está ubicada en calle Glorita de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el número 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 Para mayor referencia queda el establecimiento a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 de lunes a sábado de 9 a 7 en Tlalnepantla Estado de México centro de asesoría en Tlalnepantla calle Zahuatlán 224 subiendo primer piso en Tlalnepantla queda media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de Bodega Urrera el teléfono anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienda en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México la dirección es la siguiente Mariana Escobedo número 209 Mariana Escobedo número 209 colonia El Huerto a espalda de la catedral a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán ahora si anotamos el número telefónico 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 ahí están ya los datos de los establecimientos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar la formulación la fórmula del día está enfocada a atender a resolver una insulinoma o tumor en el páncreas que baja el azúcar si abate los niveles de glucosa en sangre bueno damos síntomas y signos para identificar el padecimiento con oportunidad episodios recurrentes de hipoglucemia o sea bajón de azúcar sudoración excesiva temblores palpitaciones debido a la baja en los niveles de glucosa en sangre hambre intensa y fatiga generalizada acompañada de debilidad muscular la falta de glucosa en el cerebro provoca confusión mental dificultad para concentrarse episodios de irritabilidad y cambios de humor visión borrosa o doble durante los episodios más intensos es común sentir mareos desorientación pérdida de conciencia o incluso convulsiones bien ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula primero las plantas las anotamos son las siguientes T zapoteco níspero azumate de puebla simonillo guapilla mano de mono voy a mencionar de nuevo te zapoteco níspero azumate de puebla simonillo guapilla mano de mono mezclamos las plantas juntas por partes iguales una vez mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento es como se toma bueno pero vamos a elaborar ahora la fórmula con suplementos son las cápsulas suplementos son los siguientes suplementos es licopeno ginseng de brasil cartílago de tiburón taurina menciono de nuevo licopeno ginseng de brasil cartílago de tiburón taurina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento eso es con respecto a las cápsulas ahora el elíxico adyuvante con la fórmula es el que contiene manungay elíxico manungay clave 1813 no se lo olvide 1813 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea total dos vasitos al día uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente no se lo olvide bueno estamos platicando acerca de insulinoma o tumor que aparece en el páncreas y que provoca bajón de azúcar bueno hay que controlar aquí en este caso controlar la ingesta de fibra consumir suficiente fibra una dieta rica en fibra pero que provenga de frutas vegetales granos enteros y legumbres va a ayudar a regular la absorción de glucosa y a mejorar la salud digestiva también la fibra puede ayudar a reducir los picos de glucosa posparadiales lo que es beneficioso para el control general de la glucosa en sangre claro pero hay que evitar la fibra en exceso si hay problemas digestivos si el paciente experimenta problemas digestivos como exceso de gases exceso de distensión abdominal debido a la fibra ajustamos la ingesta le bajamos un poco y salimos adelante hay que evitar situaciones de riesgo para la hipoglucemia por ejemplo evitar el ayuno prolongado el ayuno o dietas extremas pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia por lo que es importante evitar pasar largos periodos sin comer o sea hay que evitar eso si se desea perder peso o seguir una dieta especial es recomendable bueno consulten a un nutricionista para que no haya impacto negativo en los niveles de glucosa también hay que evitar trabajos o actividades de alto riesgo sin supervisión las personas con insulinoma deben tener especial precaución si realizan actividades que implican riesgo físico como puede ser conducir o también operar maquinaria o trabajar en alturas especialmente si no han comido recientemente o si están experimentando síntomas de hipoglucemia recuerden que le dan mareos y vértigos una vez pueden caer mejor cuídense mucho y bueno hay que siempre saber de este padecimiento actualizarse sobre el tratamiento y opciones de manejo es muy importante mantenerse informado y bueno seguiremos platicando de esto muy importante entonces la formulación adecuada y correcta en base a las acciones terapéuticas que se requieren para atender ese tipo de padecimiento que ya escuchamos que multifactorial entonces se necesita una fórmula con un buen número de acciones terapéuticas que trabajen en conjunto y esto es lo que damos nosotros buenas fórmulas vamos al corte regresamos pronto bien continuamos vamos ahora a dar asesoría al volar y a las personas que nos están marcando nos están llamando vía telefónica así que iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor Mondragón primero le digo Dios no lo conceda porque hombres como usted y sus plantas necesitan la humanidad yo soy Oralia de aquí de San Luis Potosí San Luis Potosí bien Oralia de acuerdo Oralia aquí estoy a tus órdenes sí doctor pues tengo mucha inflamación intestinal intestinal sí en diciembre que me operaron sí me quedó muy inflamado el estómago sí no tengo dolor aquí de colitis pero mucho muy inflamado sí y últimamente pues me sube así como 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 reflujo pero no expulso nada nomás así mucha incomodidad que me sube hasta arriba sí y este y por ejemplo más es en en el lado izquierdo cuando subo el pie así hasta yo me siento como una bola un verdugón y y siempre que me examinan me dicen que no tengo nada no tengo bola no tengo nada solo me dicen sus intestinos muy inflamados sus intestinos muy inflamados y sí me ha estado doliendo mucho la la espalda tal vez este será por la inflamación o tiene que ver con inflamación bueno también la atendemos entonces que más pues este eso es lo más como lo que tengo de del de mi panza mucho sí mucha inflamación bueno te hago tu fórmula para que ya lo resuelvas vamos anotando que vamos a ocupar en este caso ocupamos anotamos cuachalalate carape tianguis fresno cordobán lengua de ciervo fue lo siguiente cuachalalate carape tianguis fresno cordobán lengua de ciervo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora con suplementos vamos haciendo la fórmula con suplementos anotamos lo siguiente carbón vegetal activado gelatina natural glá con damiana o sea glá con damiana la agregamos calderona con vitaminas y minerales fue lo siguiente carbón vegetal activado gelatina natural glá o glá con damiana calderona con vitaminas y minerales de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo bueno ya yo si crees que todo mi llamada mire habla el señor Bernardo Cruz Ochoa Bernardo Cruz Ochoa ajá 83 años si en 83 años que más 68 kilos si y unos 68 de altura si ahora dime que te sucede Bernardo mire doctor ya 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 me terminé el tercer este tratamiento si pero este para fue para mareo visión borrosa laucoma catarata si 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 me dio eso muy alterado ajá y no duermo ansioso si me este me golpeé la cabeza hace un hace un tiempo si bueno pero fíjense que no que no se ha quitado ni un poquito el mareo ni la visión borrosa entonces no sé qué pasará no sé si tiene que ver con la dentadura o cuál será el motivo pues porque como te dije tres tres este tratamiento si sigue sin dormir desde que me levanto si luego luego me da el mareo y la visión borrosa si también me lastima mucho la luz si cuando veo algo fijo así se me se me nubla más la vista y también el mareo es más así es más este fuertecito pues comprendo que más entonces este siento que me desmayo y la verdad pues yo me siento muy mal doctor bueno entonces este camino como si trajera los ojos vendados entonces pues no sé si yo que pudiera dar un poquito más fuertecito o algo si voy a hacer una forma un poquito más fuerte si por favor con mucho gusto vamos anotando lo siguiente que es teotomi bálsamo del Perú capitaneja anaranjada fenogreco gurma hinojo menciono otra vez teotomi bálsamo del Perú capitaneja anaranjada fenogreco gurma hinojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso suplementos carqueja con vitamina B12 alga afa con enzima Q10 también y utilizamos aceite de linaza omega 3 y vitamina C bueno lo siguiente carqueja con vitamina B12 alga afa con enzima Q10 con vitaminas y minerales aceite de linaza omega 3 y vitamina C de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando verdad acerca de ese tipo de situaciones en donde la persona pues llega a sufrir una hipoglucemia recurrente en consecuencia de tumorcito que aparece ahí en el páncreas muy importante que la persona tenga una hidratación adecuada cuando tiene este padecimiento entre tanto utiliza sus plantas medicinales para atender plantas antitumorales tiene que beber líquidos ricos en electrolitos agua de manantial es muy buena porque tiene electrolitos en casos de hipoglucemia severa el equilibrio de electrolitos puede ser una preocupación hay que mantenerse bien hidratado y consumir líquidos que contengan electrolitos eso ayuda a mantener el equilibrio necesario en el cuerpo también tenemos que evitar bebidas azucaradas o con cafeína ya ven que hay unos productos estimulantes que llevan cafeína que tienen cuidado con eso en este paciente no se recomienda por lo tanto se restringe las bebidas azucaradas pueden provocar picos de glucosa seguidos de caídas mientras que la cafeína puede tener efectos diuréticos que pueden contribuir a la deshidratación es por eso que habrá que tener mucho cuidado también puede ser muy importante que la persona tenga acceso rápido a alimentos o bebidas con glucosa como una emergencia de hipoglucemia mantener siempre a mano fuentes rápidas de glucosa como jugos naturales muy importante tener a la mano jugos naturales para evitar complicaciones entre tanto se va controlando a ver también es importante el control del alcohol porque el alcohol puede alterar la regulación de la glucosa en sangre hay que moderarse bastante evitar el consumo excesivo ya que puede desencadenar episodios de hipoglucemia bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía si no Martín muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de confusión el hombre que comete un error y no lo corrige está cometiendo otro error hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud con una frase ¡Gracias!